Bueno, se realiza el día viernes de 16 a 18, es manejo seguro para motos, dentro de lo que es el programa Casco Siempre de Nación, así que se le da una clase teórica de 20 minutos y después 25 minutos de práctica donde se le enseña a hacer un manejo seguro, donde se le dan las indicaciones para poder conducirse en moto y con todas las normas de seguridad para hacerlo de forma correcta. No, es gratuita, ya se viene realizando en distintos ámbitos de la municipalidad con muy buena convocatoria de público y creo que es muy importante que se la haga, sobre todo cuando uno conduce en moto, porque muchas veces tenemos rápido acceso a una motocicleta pero no sabemos cómo conducirla con todas las normas de seguridad. La pueden en la página web de la municipalidad, en lo que es el área de la Secretaría de Movilidad Ciudadana o acá en la delegación vamos a tener información para brindarla. Es necesario tomar conciencia que conducir moto conlleva riesgo importante, vehículo de dos ruedas que puede levantar mucha velocidad, entonces lo que se hace en esta capacitación es que la secta dentro de lo que está haciendo el municipio, dentro de la política de Estado que nos recomendó la Denta Betina Romero, junto con Nación, y decía, es importante que el conductor de moto perciba el riesgo que es conducir moto, por eso acá se hace la teoría y después se hace la práctica, cómo colocarse bien el casco, qué pasa cuando se frena la moto, cómo, con qué dedo, hasta eso se le enseña, con qué dedo es conveniente apretar los frenos, qué frenos debe apretar uno más que el otro, o sea, son técnicas exclusivas para eso, por eso es importante que lo hagan, porque está dentro de la política de salvar vidas realmente, creo que lleva el municipio adelante, y que esperemos que concurran, y así como decía el delegado municipal, el doctor Angulo, pueden conseguir información aquí, en la delegación donde estamos en este momento, y también a través de la página municipal, entrando a un link donde va a tener toda la información, incluso para inscribirse. Si presta atención, si toma conciencia, cambia el hábito, las capacitaciones anteriores, varios de los que han participado, nos dijeron que efectivamente le hicieron ver cosas que ellos, a pesar de tener años conduciendo de moto, no lo veían como riesgosa, y fundamentalmente algunas técnicas para maniobrar su moto. Gracias. 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 Gracias.